Buenos días. Esta planta es grande y la chica es el remedio sin tito en pocos finales. Este remedio usamos en la nutrición para fracturas. Es el remedio principal para fracturas. Cuando no puedes encontrar un remedio crónico o cuando no hay síntomas crónicos que te enseñan un remedio, puedes usar sinfitum. En el pasado de sinfitum usamos la raíz y en el pasado antes de homicotía hicieron de la raíz como una masa que pusieron en la parte con la fractura como un yeso y así se curró la fractura. En homicotía yo principalmente he usado la treinta sinfitum en la treinta me recuerdo un caso de un muchacho que jugaba fútbol en el equipo principal en Holanda en este tiempo y él tenía una fractura de la clavícula desde meses y no podía jugar fútbol. Y con sinfitum en la treinta en menos que un mes la fractura se curó y él podía jugar fútbol de nuevo. Entonces usamos sinfitum oficinales para fracturas como remedio hepático en potencia. Antes también usaban las hojas de sinfitum para hacer como una parche para traumatismo interno como ahora usamos árnica principalmente en el de sinfitum. Pero todavía usamos sinfitum oficinales para traumatismo del ojo y el tejido alrededor del ojo. Es la segunda aplicación de sinfitum. Eso es lo más importante. Recuerde sinfitum oficinales para fracturas complicadas, fracturas que no se curan y para traumatismos alrededor del ojo o del ojo mismo. Atrás de mí tenemos digitales purpura. De esta planta hicimos un video el año pasado. Este video puedes ver en nuestro canal de YouTube. Gracias.